Estimado alcalde de Arzú, me alegra mucho que estos Juegos se celebran, ya que esto es un buen signo de cooperación. También es muy significativo que estos Juegos se celebren en la capital latinoamericana de cultura. De 2015. Padres de familia, queridas amigas, amigos, competidores, oiganme bien, lo importante no es solo participar, es ganar, pero si no se gana, lo más importante es volver a participar, una y otra y otra vez hasta que se gane. Gracias. Gracias. Gracias.